Atención, Rossell, primera frase de Rossell, mensaje de los rivales y todo esto, mira. El que s'hagi de dir referent als altres rivals, dels que no s'han comportat correctamente, ho farem, pero después de haber celebrado las nuestras victorias, nosotros hemos de ser más positivos. Pues no, bueno, no dice, me están diciendo una cosa y yo contestando al control. No, no, me parece bien que diga lo que quiera, vale. Pero tenemos otra frase también interesante. Esta es una declaración que tenemos ahí escrita, que veis enseguida. Tened paciencia, dice Rossell, tened paciencia, sí. Bueno, no dice eso, no dice otra cosa. Mira, dice, es cierto, no sé, es cierto que, ¿cuál es la pregunta? A lo de antes, ¿qué es lo de antes? ¿Me habéis puesto la respuesta y no sé la pregunta? En fin, a ver si la entendemos entre todos, ¿me ayudáis? ¿Qué tiene que hablar? ¿Qué tiene que hablar del Madrid? Es cierto, pero todavía no es el momento de actuar sobre, para hablar del Madrid y todo esto. Lo haremos y os aseguro que vamos a poner todos los puntos sobre las síes. Tened paciencia, pero no os quepa duda de que ello va a provocar fricciones. O sea, parece que el tema se va calentando. Aquí puede haber lío, lío. Y luego sale Florentino diciendo que el mejor entrenador del mundo es Mourinho. Para acabar de rematar este fantástico fin de semana. Mira a Florentino. Contamos con un equipo espectacular, muy joven, con el mejor entrenador del mundo y el equipo técnico y ya han logrado el primer título. Estamos convencidos de que esta primera copa es solo el comienzo de una gran época. Seguiremos con el empeño y la ilusión de hacer realidad todos los deseos de nuestra gente. Bueno, ahí está la cosa. En esta guerra, Madrid-Barça, aparece además un futbolista, Neymar, ¿no? A ver, Lobo Carrasco. Buenas noches, Lobo. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué te parece todo esto? Bien, Fútbol Cracks, ¿eh? Muy bien. Te viste en forma. La verdad es que hoy pienso que hemos partido hacia otro rumbo diferente y yo creo que todos están de menos a más y se ha notado una actitud muy positiva. Hemos salido los técnicos contentísimos y en esa línea seguro que va a haber muy buenas imágenes. Ayer estaba asustado ya con los chavales. Me tenían asustado, ¿eh? Sí, sí, es que es lógico, falta la adaptación. Yo te voy un día a la semana, me asustan. La primera semana, sí, te has asustado, pero la primera semana siempre hay fricciones, hay adaptación, la gente tiene añoranza del síndrome de Ulises, que se llama. Entonces, todas estas cosas influyen mucho. Venga. ¿Vale? Lobo, ¿cómo ves el síndrome entre Florentino y Rossell? No, el presidente de Barcelona en este caso, cada uno, están defendiendo lo suyo, desde luego, pero me refiero que el Barcelona intenta centrar el mensaje en disfrutar de lo que consigues. No, pero Rossell amenaza con... va a provocar fricciones, si hablo. Pero primero dice, disfrutemos de las cosas, de los que conseguimos, y luego vamos a poner los puntos sobre las íes, como hemos leído. Los puntos sobre las íes es defender a alguien o algo que te puede manchar la reputación, o tener un conflicto de imagen importante. O sea, aquí es bueno que Rossell hable claro contra el Madrid, que diga claro lo que piensa. Él ha dicho que en el momento que tenga que actuar, va a actuar el Barcelona, cuando corresponda. A ver, Paco Bullo. Buenas noches. Viene ayer en el Bernabéu también, ¿eh? Estás en forma todavía, te voy a ir bien. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, yo digo, el espectáculo de la gente que acudió masivamente al Bernabéu. Yo creo que era... Bien contigo la gente, ¿eh? Siempre lo ha estado, ¿no? El Bernabéu... Bueno, desde que estás en punto de pelota, la gente te quiere todavía más. No, no, no te creas, hay un sector de Barcelona que no me quiere tanto. Bueno, eso también es verdad, sí, eso es verdad. Bueno, Paco, lo del Madrid, ¿es verdad que, lo que dice Lobo, que el Barça tiene que contestar al Madrid, claramente ya? Pues no sé qué espera, porque tiene que contestar no sé qué espera, dentro de tres años. Porque ahora es el momento, que además creo que a la prensa le vendría muy bien, ¿no? Porque no hay fútbol prácticamente, solo los ascensos a tercera y segunda B, y mañana, ¿no? El último partido de la selección, pues es el momento, ¿no? Para que conteste y diga lo que piensa el Madrid, si tiene que decir algo. Lo malo que pueda haber contraataque, ¿no? Es lo que sueldo. Cuidado.